¿Qué pasó? No, tuvimos una reunión con la señora intendenta porque cayeron mucho más hoy, mucho más detenidos y lo único que estamos es la aclaración del hecho que por favor al fiscal de la causa los queremos presos y con condena al menos de cuatro meses ya porque más pruebas de las que tenemos y las que le hemos juntado al fiscal no creo que se puedan conseguir y al pueblo, al pueblo muy agradecido por el pueblo de San Miguel del Monte porque nos apoyó en todas las marchas Juan Carlos, ahora se conoce mucho ya a comparación de hace dos o tres días ¿Por qué cree que los policías dispararon? Más allá de que usted va a decir por supuesto que son asesinos y demás ¿Pero por qué motivo creen que ellos dispararon? Porque son hijos de puta, perdoname lo que te diga no tienen valor por la vida, no tienen valor por nada porque hicieron un desastre con los chicos los chicos salieron a pasear, a dar una vuelta y lo terminamos velando en el cajoncito con la camiseta y los botines y otra cosa más quiero aclararte el abogado que me está representando tiene muchas pelotas para salir a hablar en el aire y quiero que siga así Hoy lo vimos Juan Carlos, estaba dando vuelta en una moto iba y venía, el fin de semana ¿Qué hizo usted el fin de semana? El fin de semana me puse los pantalones y tuve que salir a laburar porque si no mi familia no come con todo el dolor del alma y mi hijo me está dando fuerza desde el cielo para que luchemos no por Danilo, por Gonzalo, por Camila, por Aníbal sino por todos los chicos de la Argentina que no pase más esto porque todos tenemos hijos y a nadie le gustaría que salga su hijo a verse con una novia a la plaza y se lo lleven en un cajón y oculten las cosas como quisieron ocultar ¿Pudió tener contacto con el resto de las familias? Siempre, estamos en contacto permanentemente y estamos todos en la misma y la vamos a seguir peleando hasta el final Se va Muchas gracias al canal de televisión que no se ha ido de maravilla se han portado ustedes y vamos a seguir luchando el sábado va a haber un corte muy grande en la ruta 3 Sí, te escucho No, quería hacer una pregunta si es que la Intendenta le dijo algo respecto del Secretario de Seguridad porque es el primer detenido político podemos decir en esta masacre ¿Les hizo mención de esto? Bueno, ¿qué le pudo haber dicho? Del Secretario de Seguridad que lo ocultó todo el primer momento ocultó todo el Secretario de Seguridad él fue el que ocultó todo porque él sabía bien que estaban las cámaras y que los policías los venían siguiendo de atrás él mismo responsable me parece que los que tiraron tiros porque lo está ahí cubriendo ¿Con qué excusa él no presentaba las imágenes? ¿Qué decía? Que había sido una persecución a 150 metros cuando todos vemos que nos van acribillando de atrás hermanito, no puedo hablar más, me voy Basta Juan Carlos, bueno, gracias Gracias, me voy Juan Carlos que obviamente emocionado Gracias, me voy a hablar con nosotros Gracias, me voy a hablar con nosotros Gracias, me voy a hablar con nosotros